Hola a todos, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, soluciones web, partner oficial de G Suite en Perú. Aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite. En esta oportunidad, cómo extraer texto de un PDF o de una imagen en Google Drive. Muy bien, sin más introducción, empecemos. Bien, ingreso a Google Drive y hago clic sobre el icono tuerca. Selecciono configuración y aquí me aseguro que la casilla de verificación, compartir archivos cargados al formato del editor de Google Docs, esté marcada. Si es así, hago clic en el botón listo. A continuación, selecciono este PDF, hago clic derecho, abrir con y elijo documentos de Google. Como pueden apreciar, documentos de Google ha extraído el texto del PDF. Bien, vuelvo a Google Drive. Bien, seguidamente hago clic sobre esta imagen y repito el mismo procedimiento anterior. Bien, como pueden apreciar, aparece la imagen y abajo el texto extraído. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre G Suite. Gracias por mirar y que tengas un excelente día.